Mi nombre es Carolina Castro, soy taxista. Lo más difícil de este emprendimiento, pues casi siempre es el tema burocrático. Los taxis rurales tenemos una característica de ser un servicio muy personalizado en una ciudad la gente levanta la mano y para el primer taxi que llega, pero en el medio rural esto no es posible porque el consejo de Cudillero en el que yo trabajo no solo tiene la villa donde va la gente a la parada o te puede parar a mano alzada, hay muchos pueblos, aldeas, en la periferia que la gente necesita taxi entonces tiene que llamarte. Hay que querer las cosas, queriéndolas y poniéndolas de tu parte, no solo querer, todo se va colocando. A cualquier mujer que quiera emprender en el medio rural yo le aconsejaría primero que estudie bien en lo que quiere emprender, si es viable, que se apoye de los organismos que hay yo me apoyé en la Cámara de Comercio, en la antena de Luarca. Hay que trabajar mucho, pero yo creo que compensa, a mí por lo menos me compensa. El poder conciliar la vida familiar con la laboral es algo que si no emprendes es muy difícil. En el área rural ahora mismo el emprendimiento es una de las salidas más viables que hay.